gran experiencia de parte de todos ustedes y vuelvo y le repito chicos un gusto espero nos podamos llevar de la mejor manera y sigamos perfecto muchas gracias Darío por tu intervención entonces a continuación les voy a dar unas palabras como siempre me sabe gustar que conozcan Carlita o nos va a dar unas palabras de parte del curso y ser compañía creo que se le colgó el internet Carla Carlita le vas a dar unas palabritas de bienvenida al compañero de acuerdo de parte del curso si porque yo dice la Carla a ver vamos dale Carlita que bienvenido y que te lleves una buena impresión de nuestro curso breves palabras de Carla como siempre bueno chicos continuando ahora si ya entrando un poco en lo que es materia como usted sabe ya tiene que tener hecha su consulta que es lo que encontramos en la consulta John Jairo que encontramos en la consulta John Jairo en la primera consulta ¿de qué es el calentamiento? ¿qué fue lo que encontramos? John Jairo Goyes a la una a las dos a la lista de sus consultas chicos a la lista de la consulta listo Gabriela no sé si estás lista con la consulta en la mano a ver Joao Díaz cuéntame ¿qué encontraste en la pregunta número uno de consulta? yo encontré un cambio climático digo un calentamiento es cuando hacemos una serie de ejercicios o sea no tan fuertes o sea solo calentamos los músculos ya que están fríos o sea fríos y tensos y hay que calentarlos para que estés un poco caliente y no tener algún problema listo yo gracias vamos con John Jairo cuéntame dicen disculpe es que no encontraba el bueno la consulta pero el calentamiento tiene como finalidad preparar al organismo para hacer un hacer un poco más de esfuerzo o hacer ejercicio de deporte con poco más con un poco más mayor esfuerzo entonces nos prepara como para contractura más muscular o alguna lesión física listo vamos Noelia ¿qué encontraste? que hay que calentar porque es fundamental para el cuerpo para no lesionarnos listo ya todos estos términos ya se nos van repitiendo con las cosas que hemos venido trabajando durante las clases ¿verdad? listo por ahí veo que las señoritas están con algunas el cabello suelto ya sabe a recogerse Noelia gracias muy bien listo Kerly tiene cinco minutos perfecto entonces la pregunta número dos Dylan ¿qué encontraste tú? que era calentamiento general es un calentamiento para todo el cuerpo para ejercicio de todo el cuerpo para preparar que todo el cuerpo se haga un ejercicio listo Dylan ¿qué encontramos en la segunda? ¿qué tipos de calentamientos no más existían? Nicolás ayúdame tú a ver profesor ya tipos de calentamiento tengo el calentamiento general el calentamiento específico el calentamiento dinámico y el calentamiento preventivo ya ¿qué es el calentamiento general Nico? es por ejemplo para cualquier tipo de acción listo específico específico por ejemplo si alguien va a jugar fútbol tiene que calentar las piernas si alguien va a jugar tenis tiene que calentar piernas y brazos y así listo el dinámico me habías comentado Nicolás me creo tener que bajar más listo bueno Nico déjala ahí nomás ya no te pongas nervioso tranquilo como la mayoría de ustedes ya consultó y se pudo dar cuenta son cosas que hemos venido trabajando aquí hemos venido hablando entonces ahora sí vamos a ir de la parte teórica hacia la parte práctica de acuerdo chicos nos ponemos de pie por favor tengan la bondad se pone de pie póngase de pie póngase de pie sí muy bien nos ponemos de pie perfecto póngase de pie cuál es la diferencia netamente en la parte práctica de lo que es calentamiento general con calentamiento específico ahorita vamos a hacer un poquito de actividad física de una forma no tan cargada ya vemos entonces qué vamos a trabajar hoy trabajamos calentamiento general para la actividad física que vamos a hacer después el día de mañana que tenemos con ustedes a la última hora vamos a trabajar calentamiento específico de acuerdo entonces cómo es la forma de llevar el calentamiento nosotros lo llevamos de dos formas o dos maneras hay como ir tanto de los pies hacia la cabeza como de la cabeza hacia los pies de acuerdo jóvenes cualquiera de los dos medios funciona hay algunas teorías que dicen que si nosotros vamos a comenzar con movimientos rápidos en las piernas vamos a comenzar con calentamientos en las piernas tenemos que comenzar desde la cabeza hacia los pies porque lo último que va a estar trabajado es directamente los pies entonces chicos comenzamos abrimos un poquito las piernas abra las piernas por favor abra listo manos en la cintura por favor manos en la cintura y comenzamos izquierda derecha uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve y diez los hombros hacia el frente uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve y diez hacia atrás uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve y diez perfecto brazos arriba abajo uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve y diez movemos muñecas un dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve y diez manos a la cintura manos en la cintura comenzamos círculos hacia la izquierda uno dos tres cuatro cinco veo cámaras apagadas no están trabajando siete ocho nueve y diez perfecto vamos hacia el frente hacia atrás uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve y diez perfecto vamos a vamos a ubicarnos sí manos en la cintura juntamos los pies por favor junta junta los pies y vamos abrimos uno regresamos dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve y diez perfecto vamos suma la cintura derecha y lo mismo hacia el frente uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve y diez bajamos pierna izquierda al frente listos suba vamos uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve y diez perfecto volvemos a juntar las rodillas junta las rodillas se acuerda que antes hacíamos hacia afuera ahora sí vamos hacia adentro uno dos tres cuatro por ahí están con caras de yayayayay cinco seis siete ocho nueve y diez perfecto vamos a poner punta de pie en el piso pie derecho punta de pie y comenzamos a hacer un círculo como matar la cucaracha ¿de acuerdo? vamos uno hago un círculo dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve y diez y diez cambiamos pierna izquierda listos punta de pie y círculo hacia afuera uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve y diez perfecto ponemos pierna derecha en frente pierna izquierda atrás ¿de acuerdo? y comenzamos rebote pequeño ¿listos? vamos uno dos vamos Carla tres cuatro cuatro cinco cinco seis siete ocho nueve y diez cambiamos afloje pierna izquierda pierna derecha atrás ¿listos? vamos tres dos uno mismo ejercicio uno dos tres tres cuatro cuatro cinco cinco seis siete ocho nueve y diez perfecto afloje inhale uno inhale perfecto sostenga bote bote perfecto final uno sostenga bote perfecto vamos la última profunda final sostenga y bote listo comenzamos trote en el mismo lugar trote en el mismo lugar listo vamos dele suavito suave 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 vamos dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve y diez perfecto relájese afloje muy bien relájese afloje muy bien listo vamos a comenzar a subir un poquito más de intensidad de la actividad ¿de acuerdo? para lo cual le pido esté muy atento listos vamos a hacer rodilla hacia la derecha rodilla hacia la izquierda ¿listos? mire ya vamos incorporando y abrazos ¿de acuerdo? listo empezamos a la derecha uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve y diez afloje afloje aflojamos aflojamos ¿listos? ayúdame yo Jairo por favor mismo ejercicio diez tiempos John ¿de acuerdo? listo dale uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez perfecto vamos Paula ayúdame diez tiempos más Paula ¿se me cae? dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez perfecto muy bien pateamos vamos Noelia diez tiempos más Noelia por favor uno ay se me cae uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez perfecto muy bien Noelia y vamos Renata con ganas Renata a la última serie ¿listo? dale uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez perfecto muy bien chicos afloje listo aflojamos abrimos los pies vamos a abrir abra sus pies por favor a los lados y miren lo que vamos a hacer bracitos al frente y comenzamos rebote a los lados ¿de acuerdo? vamos ¿listo? dale uno dos ahora bien las piernas tres cuatro cinco seis siete ocho nueve y diez perfecto muy bien aflojamos afloje afloje muy bien listo manos a la cintura manos a la cintura pies juntos por favor vamos bajamos mano derecha subimos uno dos tres cuatro cinco seis seis siete ocho nueve y diez ¿listo? mano izquierda abajo vamos uno dos tres cuatro cinco seis seis siete ocho nueve y diez ¿de acuerdo? perfecto abrimos piernas por favor abrimos piernas abra las piernas abra los pies listo mismo ejercicio de rebote vamos uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve y diez afloje afloje listo vamos bracito derecho al frente uno izquierdo dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve y diez aflojamos por favor inhale uno inhale restenga bote perfecto inhale bote la última me demora un poquito más inhale profundo desde abajo listos vamos inhale sostenga sostenga ganata sostenga bote perfecto muy bien ahora si golpeamos abajo abrimos los pies y vamos uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve y diez perfecto muy bien chicos aflojamos aflojamos atentos que es lo que vamos a hacer ahora miren ya se acuerda usted del cabeza rodilla tobillo rodilla cintura hombros arriba verdad se acuerda o no se acuerda perfecto qué es lo que vamos a hacer con ustedes yo les voy a estar diciendo sea tobillos rodillas cintura hombros o arriba cualquiera de esos nombres yo les voy a estar diciendo siempre vamos a ir acabando con un saltito hacia arriba tomando en cuenta que no quiero que se lastime no quiero que se golpee lo que esté alrededor suyo evite lastimarse o romper de acuerdo listo vamos a hacer una prueba de acuerdo vamos tobillos se topa los tobillos subimos saltamos nada más de acuerdo perfecto rodillas se agacha se topa las rodillas y saltamos listo hombros salte nada más perfecto vamos a ver cómo vamos listos me entendieron la idea vamos tobillos perfecto rodillas perfecto tobillo izquierdo muy bien rodilla derecha brazo arriba cuando saltemos los brazos arriba de acuerdo listo hombros donde están los hombros yo les veo algunos que los hombros se comienzan a agachar buscando los hombros por abajo vamos rodilla izquierda tobillos rodillas hombros vamos más rápido tobillos rodillas cintura hombros perfecto perfecto chicos vamos más rápido más velocidad de acuerdo tobillos rodillas ya se maría la paula creo cintura hombros cintura cintura rodillas tobillos perfecto perfecto chicos muy bien un aplauso de acuerdo un aplauso para ustedes muy bien lo están trabajando muy bien listo a continuación el profe darío nos va a hacer un poquito de estiramientos para hacer la vuelta a la calma profe darío listo chicos iniciamos rápido forma fácil entrelazo mis dedos entrelazo mis dedos listo voy arriba arriba mantengo vamos tres dos uno excelente voy hacia adelante hacia adelante mantenga vamos estir adelante mantengo tres dos uno excelente me dejo caer hacia atrás mantengo mantengo tres dos uno excelente separo piernas me dejo caer abajo te uno dejo Gracias.